Aquí no se escucha esa música de taras, cholicumbíeros ¡Se escucha! ¡Es mástica! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Perdón! Aniquilar es mi verdad Asesinar es mi pasión Respetarás mi ley, cabrón Sutilaré tu cuerpo y ¡Multinar! ¡Asesinar! Voy a reventarte a patadas Un papito en el que más voy a arcofiar ¡No! 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 Soy el ven de esta ciudad Nadie puede destruir Policías quieren hoy Atraparme y no podrán ¡No! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.